La idea de este sistema de monitoreo participativo es ver qué cambios hay en la laguna a largo plazo, definir un poco si esto es por acciones humanas o es un proceso natural. Ustedes saben que los humedales con el tiempo tienden a utroficarse, o sea, llenarse de vegetación importante y probablemente pueden cubrirse todos de vegetación y de pronto el agua haya pasado un segundo plazo y se vuelve muy pangoso, entonces cambia la funcionalidad de la humedal. Pero eso es un proceso que dura muchos años y nosotros a veces ayudamos a que ese proceso sea más rápido. Y hacer que la gente se apropie un poco más de la laguna, que la vea como un sitio del cual saca su sustento para vivir y la ayuda a protegerla, y el resto de la gente. Bueno, también lo que se quería un poco es, nadie ha trabajado específicamente en la laguna, en lo que es peces, aves, insectos o vegetación, entonces también quería con este sistema empezar a generar una base de datos y saber qué biodiversidad hay en este ecosistema. Entonces vamos a hablar de cuatro componentes básicos, uno es la calidad del agua, que es muy importante, porque si la mayoría de personas son pescadores y es un sustento diario, pues sería bueno saber cómo está el agua en la laguna. Las aves, porque son muy indicadoras, nos permiten saber en qué estado está el ecosistema. Y la pesca, pues porque es básicamente lo que originó uno de los primeros órganos originales del proyecto, que todos son pescadores y ha distinguido bastante. Y el uso de la vegetación palnustre, que como vamos a ver con un cal, es la parte antecedora, ahorita está muy en la auge, entonces también no cuenta el recurso. Gracias. 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 Gracias.